Gracias a los diálogos para avanzar que lidera la gobernación del Valle y la habilitación de corredores de emergencia, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle están recibiendo los paquetes alimentarios del Plan de Alimentación Escolar PAE. Hemos logrado en este tiempo del paro llevar más de 25 mil paquetes alimentarios a los municipios de Río Frío, a los municipios de Huacarí, municipio de Viges, entre otros. Es importante mencionar aquí el gran trabajo y la gran coordinación que hemos tenido con los tres operadores que tenemos para este programa de alimentación escolar y ha sido también vital el apoyo de las personerías, de los alcaldes. Resaltar la colaboración de parte de la policía, de los manifestantes que permitieron a través del corredor humanitario poder nosotros hacer la entrega de dichos alimentos. En las instituciones educativas se está realizando la entrega de los paquetes alimentarios como apoyo a la difícil situación económica que enfrentan las familias de los estudiantes. Estos paquetes alimentarios contienen arroz, leche, huevos, contienen granos, contienen cereal. Son alimentos que son dados por una tabla nutricional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros cumplimos con ese estándar que pone el gobierno nacional. Muy importante en este momento de paro, fuera de paro, pandemia, los niños lo están pasando un poco mal. Le agradecemos tanto a la gobernación como a la corporación por este gesto y por eso todo lo que tienen que pasar para poder llegar estos alimentos acá a las instituciones y hacerlos llegar a nuestros hijos. En lo corrido de este año, el gobierno del Valle ha entregado 266.000 paquetes alimentarios para los estudiantes de las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados del departamento.